Me lamento decirte que yo no te quiero No te soy sincero, no me mientas más En cierto destino vagaré mi senda Buscando el olvido de tu falsedad De un mundo de sueños, dos oídos y un asque Y tiernas caricias llenas de maldad Solo un pasatiempos yo fui a tu aventura Ahora cogiendo la cruel realidad No llores en vano porque estás fingiendo Y empiezas a decirme te quiero mi amor Te ha de contar nunca, no voy a negarlo Pero le has fallado a mi corazón De un mundo de sueños, dos oídos y un asque De un mundo de sueños, dos oídos y un asque Y tiernas caricias llenas de maldad Solo un pasatiempos yo fui a tu aventura Ahora comprendo la cruel realidad No llores en vano porque estás fingiendo Y empiezas a decirme te quiero mi amor Te amé con ternura, no voy a negarlo Pero le has fallado a mi corazón Muy bien, muchísimas gracias Como se escucha por ahí